Hola compañeros Depositando Ando, venimos aquí en otro vídeo para explicar el hecho imponible del impuesto sobre el valor añadido. En un vídeo anterior, podéis recordar, estuvimos haciendo una breve introducción a las cuestiones genéricas del impuesto sobre el valor añadido, generalmente sobre el ámbito de aplicación y la diferenciación con otros impuestos similares, como eran el impuesto de transmisiones patrimoniales. En este vídeo vamos a empezar a introducirnos en las cuestiones relativas al hecho imponible. Y digo empezar a introducirnos porque el hecho imponible, las exenciones y los supuestos de una sujeción, que es de lo que trata este capítulo, es una materia muy amplia y muy extensa. Y evidentemente no es viable y no es práctico hacerlo en un solo vídeo. Así que iremos dividiendo esta materia en varios vídeos para completar la información de forma asequible y de forma fácil para todos. Como decíamos, igual que en el vídeo anterior, la fuente bibliográfica que hemos utilizado es el manual de IVA de la agencia tributaria para el 2019, por ser de dominio público y accesible a todo el mundo. Entonces, entrando un poco más en materia, el índice que vamos a usar hoy en este vídeo va a abarcar únicamente hasta el punto C, hasta el concepto de actividad empresarial o profesional. Los otros puntos quedarán para un vídeo posterior, por lo que decía antes, por ser una materia muy extensa que requiere de un tratamiento muy grande. Y en un vídeo no es conveniente hacerlo. Entonces, entrando en materia. El hecho imponible, antes de concretar, sería la palabra correcta, en el hecho imponible de IVA, tenemos que recordar qué es un hecho imponible. Porque podemos empezar aquí a hablar del hecho imponible de IVA sin saber realmente qué es un hecho imponible, así en términos generales. Un hecho imponible no es ni más ni menos que un supuesto de hecho, una actividad que se da en la realidad material, que tiene anudada una obligación jurídico-tributaria. Esa obligación jurídico-tributaria puede ser formal o material, como ustedes sabéis ya, por la ley general tributaria. Pero, en lo que nos respecta a nosotros, en lo que nos concierne, el hecho imponible no es ni más ni menos que un acto de la vida, un acto de la realidad, que tiene como consecuencia una obligación jurídico-tributaria. Entonces, en el caso que nos ocupa a nosotros hoy, el hecho imponible de IVA viene regulado en el artículo 4 de la ley, que dice, lo puedes ver en pantalla, estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Es decir, es un hecho imponible que está bastante bien definido. Tiene una serie de puntos que hemos identificado nosotros, poco más o menos, con el índice de este tema, para mejor claridad. Entonces, el artículo 4 habla de forma genérica del hecho imponible. Por supuesto, vamos a tener muchos más artículos que van a desarrollar cada uno de esos puntos. Por ejemplo, qué es una entrega de bienes y prestaciones de servicios, vamos a verlo después, ¿no? Y también qué es o qué se considera realizado en el ámbito territorial del impuesto, ¿no? En el territorio de aplicación del impuesto. En fin, todo esto vamos a ir desarrollándolo poco a poco, pero en principio tenemos aquí el artículo 4 que nos da la definición general del hecho imponible. Como podemos ver en esta diapositiva, aquí se dan, pues, al fin y al cabo, las notas características de ese hecho imponible, ¿no? Pues, eso, que se trata de una entrega de bienes o prestaciones de servicios, realizada por un empresario profesional, en el desarrollo de su actividad, en fin, lo que hemos comentado, ¿no? Aquí lo tenéis de forma más clara, igual que en el manual de IVA, ¿vale? Lo podéis leer, pero en definitiva, con lo que quiero que os quedéis, es lo que a mí me interesa, más que leáis, ¿no? Porque eso lo tenéis en los libros, es que el hecho imponible del IVA, para que ocurra, tiene que darse varias circunstancias a la vez. Y todas esas circunstancias están determinadas, como hemos visto en el artículo 4. Pues, a la vez, tiene que darse que sea una entrega de bienes o prestaciones de servicios, que esté realizada en el ámbito espacial del impuesto, que sea dada por profesionales o empresarios, títulos onerosos con carácter habitual o ocasional, en fin, todo eso tiene que darse en conjunto. Si falta uno solo de esos elementos, no existe hecho imponible del IVA. ¿Significa eso que la actividad en cuestión no tributa? No. Significa que no tributará por IVA, pero posiblemente tribute quizás por impuestos de transmisiones o por actos jurídicos documentados, no lo sé. Estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Pero, para que se pueda darse el hecho imponible del IVA, tienen que darse todos y cada uno de los elementos que dice el artículo 4, y que aquí, siguiendo el manual de IVA, pasamos a exponerlo, ¿no? En la pantalla. Entonces, entrando en el punto primero, ¿qué es una entrega de bienes? ¿O qué se entiende por entrega de bienes, no? Pues mira, muy fácil. La entrega de bienes no es ni más ni menos que la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. Muy bien. Esto es algo que nos puede sonar un poco raro. ¿Qué es transmitir el poder de disposición? Transmitir algo, es decir, si yo soy vendedor de bolígrafos y le entrego a alguien un bolígrafo, ¿eso es una entrega de bienes? Bien, evidentemente. Evidentemente que eso es una entrega de bienes, ¿no? Estoy entregando algo a alguien. Pero puede ocurrir que yo no entregue directamente la cosa a alguien, sino que la deje en algún sitio para que esa persona la recoja. Esa persona, la compradora, puede disponer del bien que yo le he entregado. Es decir, he transmitido el poder de disposición. Desde el momento en el que la persona compradora tiene la posibilidad de tomar posesión del bien comprado o del bien adquirido, en ese momento se entiende prestada o transmitida, transmitido el poder de disposición, ¿vale? Entonces, hay una fina línea. Hay una fina línea. Evidentemente, en los casos en los que hay entrega directa de bienes, ¿no? Yo entrego una cosa a alguien, ahí hay entrega de bienes, evidentemente. Pero si yo permito a alguien recoger o permito a alguien disponer de una cosa sin habersela entregado aún materialmente, a efectos del IVA también se considera que ha habido entrega de bienes, porque se ha transmitido el poder de disposición, el poder disponer de la cosa. ¿De acuerdo? Una apreciación que hace la propia ley, que los bienes corporales también se entienden el gas, el calor, el frío, la energía eléctrica y otras modalidades de energía, ¿vale? Podríamos pensar que el gas, el calor, etcétera, como son bienes intangibles o bienes, digamos, que no se pueden coger físicamente, ¿no? Pues podríamos pensar que son prestaciones de servicios, pero no. La ley de IVA nos dice expresamente que a los efectos de esta ley se van a considerar entregas de bienes, ¿vale? Entonces, el suministro eléctrico a las casas, el gas, el agua, etcétera, todo eso va a considerarse entrega de bienes y como tal se la ha grabado. Bien, reglas específicas o cosas concretas, ¿vale? Yendo muy brevemente, porque como digo, esto es una cuestión que tiene mucha tela que cortar y no queremos tampoco saturar al personal con este tipo de cuestiones. Pero para que veamos que en IVA va a darse un patrón muy común, que es que va a haber una regla general y muchas reglas específicas. La regla general de la entrega de bienes, como hemos visto, es la transmisión del poder de disposición. Pero hay situaciones en las que esa transmisión del poder de disposición no es posible. Simplemente, por ejemplo, en una construcción, en una obra, en una rehabilitación, a efectos de IVA se entiende que ha habido transmisión del poder de disposición cuando el coste, aquí viene, ¿no? Cuando dice las ejecuciones de obra de construcción o rehabilitación de una edificación, cuando quien ejecute la obra aporte materiales cuyo coste supere el 40% de la base imponible correspondiente a la operación. Es decir, si una persona aporta más del 40% al proyecto de rehabilitación o de edificación, se puede entender que está entregando bienes, que está realizando una entrega de bienes. Ya digo, de forma genérica, sin entrar en detalle, porque esto tiene muchos más matices, ¿no? Pero de forma genérica podremos decirlo así. También se puede entender como una entrega de bienes, como un supuesto específico, a aquellas personas que montan una sociedad y aportan elementos no dinerarios. Por ejemplo, yo monto una sociedad con un mi hermano, él pone dinero y yo pongo un coche. Pues el coche que yo pongo a esa sociedad, pues es una entrega de bienes a efectos de IVA, ¿de acuerdo? Así como términos generales, ¿no? Siguiente punto. También se puede entender como entrega de bienes, aquella llevada a cabo por una norma administrativa o judicial, también por la expropiación forzosa, es decir, una entrega de bienes por virtud de la ley, ¿no? También, pues, las cesiones de bienes, cuando haya venta con pacto de reserva de dominio, condiciones suspensivas, también las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista, en fin, ya entramos, como decimos, en supuestos muy específicos, como podemos ver aquí, ¿no? Suministro de productos informáticos normalizados, ¿no? Si yo me compro el paquete Office completo, no es lo mismo que comprarme un programa informático específico para mí, en fin, una serie de cuestiones específicas, muy concretas, distintas de la regla general, que por supuesto os podréis encontrar y que hay que estudiarse, pero que ya estamos rozando el matiz, ¿no? Y lo concreto. Bien, una vez visto la norma general y los supuestos específicos, tenemos que ver una cuestión que también es muy importante, que son todas aquellas situaciones que se asimilan a una entrega de bienes. ¿Y por qué se asimilan? Se asimilan porque en puridad no lo son, no son entregas de bienes, pero la ley dice, oye, aunque esto no sea formalmente una entrega de bienes, vamos a asimilarlo, vamos a equipararlo a una entrega de bienes. El punto estrella, o el más común, suele ser el autoconsumo de bienes. ¿Y el autoconsumo de bienes qué es? Pues ni más ni menos que yo, por ejemplo, tengo una actividad profesional dedicada a la venta de chaquetas de cuero, ¿vale? Y yo, una de las chaquetas de cuero que he comprado para revenderlas luego, me gusta mucho. Y me la llevo a mi casa. Bueno, pues esa chaqueta de cuero que yo me he llevado a mi casa es un autoconsumo, porque he tomado un bien que yo iba a vender al público para mi uso personal. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto genérico de autoconsumo. Por supuesto, hay, como dice aquí la ley, como explica el manual, hay tres supuestos concretos en los que se considera que hay autoconsumo de bienes, ¿no? El primero de ellos es cuando hay transferencia del patrimonio empresarial al patrimonio personal, o se destina al consumo particular. Caso muy sencillo. Si yo tengo un ordenador que lo uso para trabajar en mi empresa y me lo llevo a mi casa para que juegue mi hijo al buscamina, pues entonces ahí estamos afectando un bien empresarial a un fin particular, ¿vale? También cuando hay transmisión del poder de disposición sin contraprestación sobre bienes corporales que integran el patrimonio empresarial. Vendría a ser un supuesto muy similar. Es decir, que yo venda algo, bueno, venda que transmita el poder de disposición sobre un elemento patrimonial sin una contraprestación a cambio. Imaginaros que yo le vendo un coche de la propiedad de mi empresa, se lo vendo a mi sobrino y no le cobro nada, ¿vale? Pues entonces se consideraría una suerte de autoconsumo. Y, por último, sería el último caso, cuando los bienes utilizados en un sector de actividad se afectan a otro sector diferenciado de la actividad del mismo sujeto pasivo. Es decir, si yo tengo una tienda de zapatos y tengo un despacho de abogado y estoy usando para la tienda de zapatos un ordenador, pongamos el caso, de repente yo decido llevarme ese ordenador al despacho de abogado. Son dos sectores claramente diferenciados y afecto un bien que estaba en un sector al otro sector, ¿vale? Pues eso se considera, a efectos de IVA, un supuesto de autoconsumo. Y, por lo tanto, una operación asimilada a la entrega de bienes. ¿Cuándo no se produce autoconsumo? Dice la ley. Bueno, pues cuando haya una modificación de la normativa vigente o cuando cambies de régimen especial de IVA. Serían estos dos supuestos, como digo, muy genérico, lo que acabo de explicar, ¿vale? Pero vendrían a ser estos grandes casos cuando haya un cambio en la normativa vigente que te obliga a autoconsumir, digámoslo así, ¿no? O cuando haya un cambio en tu régimen de tributación aplicable. Si pasas del régimen general al simplificado o al de caja, o en fin, las alteraciones que pueda haber, pues no se consideran autoconsumo como tal, ¿no? Que hay algunas operaciones más, ¿no? Por ejemplo, se entiende asimilado a entrega de bienes cuando las existencias de una empresa, existencias que van en el grupo 3 del activo corriente, pasan a utilizarse como bienes de inversión. Los bienes de inversión son todos aquellos, lo estudiaremos más adelante, aquellos cuyo valor es superior a 3.005 euros, ¿vale? Lo que viene siendo las antiguas medio millón de pesetas, ¿no? Al cambio son 3.005 con 0.06 o algo así, viene a ser. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo paso un bien de mis existencias a utilizarlo como bien de inversión, pues en ese caso se entiende asimilado a entrega de bienes. Bien, otro supuesto de operación asimilada de entrega de bienes es la transferencia de bienes realizadas por un empresario a otro Estado miembro de la Unión Europea para afectarlo a las necesidades de su empresa en el mismo. Es decir, un señor que tenga varias empresas en la Unión Europea y vaya afectando bienes de una empresa, en este caso España, a otras empresas, ¿no? Entonces va llevando de país en país el bien, entonces se considera asimilado a entrega de bienes. Salvo el supuesto que vemos aquí a continuación, que en este caso no se asimilaría a entrega de bienes. Como digo, estoy hablando en términos generales, no quiero entrar en matices porque esta cuestión da mucho para hablar y, bueno, tenemos poco tiempo y tenemos que ver las cosas con un poco de brevedad, ¿no? Bueno, una vez visto lo que son las entregas de bienes, vamos a ver lo que son las prestaciones de servicio. Más o menos, voy a decir la ley que las prestaciones de servicio son todas aquellas cosas que no son entrega de bienes, básicamente, ¿no? Que no son entrega de bienes, adquisiciones intercomunitarias o importaciones. Y luego da una lista completa de qué se considera específicamente prestaciones de servicio, ¿no? Y aquí la citamos, ¿vale? No hace falta que la leamos, pero bueno, están en la ley. ¿Significa que esta lista son las únicas prestaciones de servicio posibles? No, cuidado. Significa que esta lista siempre van a ser prestaciones de servicio, pero que si hay algo que no es una entrega de bienes y no está en esta lista, pues también será una prestación de servicio, ¿de acuerdo? Dicho en términos más técnicos, no es una lista números clausus, sino que es números apertus, es decir, caben más supuestos de los que están explicados en esta lista, ¿de acuerdo? Siempre y cuando cumplan con las condiciones de la ley, por supuesto. Pues igual que había operaciones asimiladas a la entrega de bienes, vamos a tener operaciones asimiladas a las prestaciones de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, van a ser, digamoslo, supuestos muy parecidos, muy parecidos, ¿vale? Servicios en operaciones sin contraprestación, como hay aquí, ¿no? De pasarse bienes y derechos del patrimonio empresarial al personal que no sean entregas de bienes, la aplicación total o parcial al uso particular de bienes del patrimonio empresarial profesional que no sean entregas de bienes, en fin, son cuestiones muy parecidas, pero siempre y cuando no se consideren entregas de bienes, porque, como hemos dicho, la prestación de servicio se define de forma negativa respecto a la entrega de bienes, ¿de acuerdo? Entonces, los supuestos de autoconsumo van a ser muy similares, pero siempre y cuando sean distintos de entregas de bienes, sino que se consideren prestaciones de servicio. Bien, siguiente punto, o siguiente elemento definitorio del hecho imponible, que es el concepto de empresario profesional, es decir, el sujeto que realiza el hecho imponible. Bueno, pues, como decíamos, es imprescindible que el hecho imponible sea realizado por un empresario profesional. Si no es así, no puede darse el hecho imponible. Se dará otro impuesto, seguramente transmisiones patrimoniales, pero necesitamos que sea empresario o profesional. ¿Quién es un empresario profesional? Pues, la ley del IVA da una serie de notas características para definirlo. Dice, ¿quiénes realicen actividades empresariales o profesionales? Evidentemente, salvo que solamente las hagan a título gratuito. Bueno, si yo soy una ONG y hago actividades empresariales a título gratuito, pues no soy un empresario profesional. Ahora, si me dedico a ganar dinero, pues evidentemente sí. Las sociedades mercantiles se da, por supuesto, que son empresarios o profesionales, salvo prueba en contrario. Es decir, salvo que Hacienda apruebe de que no son empresarios o profesionales, las sociedades mercantiles son empresarios o profesionales. ¿Quién más? Pues quienes exploten bienes corporales o incorporales para obtener ingresos continuados en el tiempo. Dice la ley, en particular los arrendadores de bienes. Típico, típica persona que tiene un inmueble arrendado, pues sería empresario a efectos de IVA, ¿no? También quienes urbanicen terrenos, promuevan, construyan, etcétera, ¿no? También serían empresarios o profesionales. Y particulares que realicen a título ocasional entregas de medios de transporte nuevos, exentos, para destinarse a consumo en otro país de la Unión Europea, ¿no? Serían cosas muy específicas, pero que también tenemos que saber que entra dentro del ámbito del empresario o profesional, ¿no? Efectos de IVA. Bien, otra cosa importante, y con esto vamos ya concluyendo el PowerPoint de hoy, el vídeo de hoy, seguiremos el próximo día, es el concepto de actividad empresarial o profesional, que era otro de los elementos definitorios del hecho imponible, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades profesionales o empresariales? Pues aquellas que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, evidentemente, es decir, todas aquellas actividades que no supongan una relación de ajenidad con un superior jerárquico, sino que yo mismo sea capaz de realizar la ordenación de medios materiales, de medios humanos y de factores de producción en general, ¿no? Y dice la ley, en particular, pues, serán actividades empresariales o profesionales, actividades extractivas, fabricación, comercio, prestaciones de servicios, artesanía, agrícola, etcétera, ¿no? Da una serie de cuestiones que también se consideran, o específicamente se consideran actividades empresariales o profesionales. Bien, importante, ¿desde cuándo se entienden iniciadas las actividades empresariales o profesionales, ¿vale? Esto es una cuestión que también puede dar mucho de lo que hablar, pero como norma general vamos a decir lo siguiente, como norma general, sin entrar en el detalle del manual de IVA. Como norma general, la actividad empresarial o profesional se tiene en cuenta a partir del momento, o se entiende iniciada a partir del momento en el que la persona que va a iniciarla o la persona que va a desarrollarla por elementos objetivos comienza a comportarse como empresario. Por ejemplo, si yo voy a montar un despacho de abogados, pues, podríamos entender iniciar la actividad desde el momento en el que empiezo a comprar ordenadores, en el momento en el que empiezo a comprar carpetas, que voy firmando el contrato de alquiler. A ver, ¿he iniciado materialmente la actividad? No, realmente no, hasta que no abra el chiringuito, digámoslo así, mal y pronto, no habré empezado. Pero a efectos de IVA, se considera que hemos empezado antes, confirmado por elementos objetivos, lo cual es bueno para el contribuyente, porque permite deducir todos esos gastos de iniciar la actividad. Entonces, algo que la ley pone en favor del contribuyente, ¿vale? Así como norma general. Como decía, esta presunción, bueno, pues, una presunción admite prueba en contrario y tiene muchos más matices, evidentemente, que podréis encontrar en el manual de IVA, pero, como norma general, lo que decía, siempre y cuando iniciemos una actividad y esa actividad, pues, tenga un sustento económico real, que no sea una mera ficción, pues, se entiende iniciado desde ese momento a efectos de IVA, ¿no? Bien, esto, bueno, lo hemos comentado ya y nos quedamos aquí, ¿vale? Para el próximo vídeo, seguiremos con qué operaciones se entiende realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, ¿vale? Que es otro de los elementos definitorios del IVA. Espero que hayan comprendido bien la lección, espero que haya sido fácil dentro de lo que cabe, porque, en definitiva, es una materia muy densa, pero, bueno, en los próximos vídeos seguiremos y muchas gracias por haber atendido y por haber visto este vídeo. Venga, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!